Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí muy amables. La frontera da jabón, los dos casos que trascienden. El de el cuádruple asesinato, los residentes de comunidades de partidos se reúnen. La situación en la frontera entre Haití y República Dominicana por el masacre, la construcción del canal del lado haitiano, lo que está ocurriendo ahora. Ahora, equipos pesados que se dirigen al lado dominicano, las instituciones del gobierno que se reúnen también con autoridades haitianas, instrucciones del gobierno que todavía el paso fronterizo se mantiene cerrado en el día de hoy en la jabón. Por cierto, viral el video en donde detuvieron un vehículo en el que se desplazaban 16 haitianos indocumentados en una comunidad de Santiago Rodríguez. También la Armada detuvo a 81 viajeros ilegales que pretendían salir de la República Dominicana en una embarcación en horas de la noche hacia Puerto Rico desde Samaná. Además, por 50 pesos un hombre le quitó la vida a otro en una comunidad de Monteplata. Casos como el de Frailin Manuel Sosa, acusado de matar a Ramón Esteban Minaya en la Yaguita del Ejido, tres meses de prisión preventiva. En el caso de, recuerdan, Zavala, el caballero que jugaba dominó en el ensanche de libertad al que le quitaron la vida hace varios años, hubo sentencia para otros y descargo, sentencia absolutoria para condenas y sentencias absolutorias. Además, en La Vega la policía dice que investiga el hecho donde varias personas resultaron heridas en el estacionamiento de un centro de diversión. Seguimiento a los casos de dengue. Derechos Humanos en Santiago habla sobre las denuncias de maltrato de los presos de la cárcel de Rafei. Fiscalía y DNCD en Santiago realizan varios allanamientos y también en varias comunidades protestaron contra el de Norte. Situación muy tensa en la frontera de Dajabón. Primero, cuádruple asesinato anoche. Comunitarios de partido, comunidades como Aminilla, La Gorra, se reunieron. Precisamente ante este hecho, este asesinato de esa familia, del adolescente oriundo de Moca, pero que es una situación que viene desde hace varios meses u años, también varios años, la violencia, la delincuencia. Vamos a escuchar. Estamos formando lo que es un comité en apoyo. O movimiento, comité en movimiento. Movimiento. Movimiento en apoyo a la comunidad. Y hoy ya ustedes escucharon la propuesta de cada uno de esos, de los municipios y miembros de la comunidad, y la cual quedó conformada también por una directiva. La reunión está muy bien. Entendiendo cómo se está organizando, creo que bien, formando un comité para dar paso a ver qué se va a hacer con las diferentes autoridades que tienen que estar también en la reunión. Pero ellos se forman un comité para después volvernos a reunir, para ver qué se van a tomar, qué beneficios se sacan ya. Es cuestión de que vuelva la tranquilidad y la paz a nuestros hogares, ya que nos está afectando grandemente este flagelo de que están viniendo nacionales haitianos, los cuales nosotros les hemos ofrecido todos los tipos de ayudas y colaboración y recibimiento en nuestro país, y ellos nos están respondiendo con violencia. Me gustó, porque la vi motivada, porque realmente la situación está muy difícil. Yo quiero también aprovechar por este medio para indicar a toda la persona de las zonas aledañas que nos quieran acompañar el domingo a la una de la tarde aquí en el club. El otro tema, la situación con Haití, el canal, el río Masacre, el cierre del paso fronterizo ha sido cerrado por instrucciones del gobierno la frontera del lado dominicano. Ese paso fronterizo ha sido cerrado. Se repudia la construcción sobre el río Masacre por parte de los haitianos. Y Carlos Bueno nos informa. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, por instrucciones del gobierno del presidente Luis Sabinader, desde el día de ayer, la frontera se mantiene cerrada de este lado dominicano. Hasta el momento se dice que ha sido en repudio a las medidas tomadas por algunos haitianos de la construcción de un canal sobre el río Masacre. De igual manera, se condena la situación que se ha dado en una comuna de Partido de Jabón con el asesinato en apenas un mes y días de unas seis personas. En cuanto a esta situación, la frontera se mantiene totalmente cerrada entre República Dominicana hacia Haití. Sí, ayer estaban tapando, pero se dice que ya hoy empezaron a trabajar de nuevo. Entonces, ahí hay una situación bastante incómoda, sobre todo porque hay autoridades haitianas que están involucradas en esos trabajos. Entonces, ellos son los que tienen que preocuparse por el destino que les pueda esperar a sus hermanos haitianos. Entonces, ¿no se sabe hasta cuándo, Tarete, Cierre, Riverón, usted mantiene...? Eso solamente lo sabe el presidente, eso solamente lo sabe el gobierno. Nosotros como autoridades municipales, lo que tenemos que agarrar cualquier decisión de nuestro gobierno. Hay una pequeña parte también de que no lo que quiere es el desorden, la anarquía aquí en la frontera. Por eso es que estamos apoyando la medida que está tomando el señor presidente en estos momentos tendente a proteger el interés nacional. El comercio, tenemos que ser pasible y esperar que esta medida brinde en su fruto. ¿No, su gobierno está para acá del asunto? ¿Resuelva eso? ¿Está lento en el servicio? Claro, claro. ¿Esto sabe que afecta? Porque ya lamentable el caso, dependemos uno del otro. Sí, que son cosas lamentables. De esa puerta depende casi toda esta zona fronteriza, como de Santiago para abajo. Para nosotros fue una sorpresa ayer el cierre de la puerta. De otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde la zona fronteriza entre Dajabón con Haití. Hace un reporte de Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Como sensato y oportuno, califica el obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel Di Plán, el cierre del paso fronterizo, la frontera dominico-haitiana por Dajabón, para evitar posibles conflictos. investigar y luego proceder como se debe. Y no solamente asesinar a la gente, también hay que apresar, porque lamentablemente ya son tres personas que han muerto de la banda, de la supuesta banda, supuesta banda porque nada es seguro. Entonces, debe investigarse más todavía sobre esto. Se hizo ahora cerrar la frontera de lo más prudente. En esta situación de conflictos o la muerte de estas personas donde he vinculado a haitianos, también el tema del canal donde el diálogo no se ha llegado a materializar porque no hay con quien hable allá. Entonces, lo prudente, lo más correcto era cerrar la frontera hasta que la cosa se normalizara para evitar un conflicto mayor. Realmente muy preocupante, creo que tenemos que poner la atención de vida, porque sabemos la realidad que hay en Haití, de las bandas que hay en Haití hace rato, pero también como la frontera es tierra de nadie muchas veces, nadie le pone atención a estos temas y esos temas se van postergando. Ahora bien, comisiones de Haití y República Dominicana se reúnen en la frontera sobre todo para tratar este conflicto generado por la construcción del canal. Tampoco es una acción militar de que la comandante regional del ejército de aquí presente, tampoco es una acción militar para intimidar ni para que el pueblo haitiano entienda que estamos haciendo algo que le pueda afectar. Es una labor propia de una situación que se creó en territorio haitiano en donde un grupo de personas al margen de las autoridades y al margen de la ley han tratado de excavar una especie de zanja que conecte a un canal que se suspendió por acuerdo común y unas conversaciones que se interrumpieron tras el terrible y triste fallecimiento del expresidente Jovenel Moïse. El presidente de la República Dominicana Luis Abinader ha decidido que el pueblo haitiano sus autoridades interrumpan la parte negativa la parte ilegal que esos ciudadanos decidieron hacer. Reitero al margen de las autoridades haitianas al margen de las autoridades dominicanas el consulado dominicano solamente está aquí garantizando porque ahora de aquí salimos a una reunión con el gobernador regional de Haití el gobernador provincial de Juana Méndez y seguimos conversando con ellos. Consul dominicano en Juana Méndez pero vamos a ver estas imágenes un amplio contingente militar y personal con equipos pesados se dirigen hacia la zona donde van a dejar sin efecto la construcción la construcción de un canal que pretendía desviar las aguas del río Masacre en Dajabón en la frontera y ellos van a estar del lado dominicano atención en estos momentos van rumbo a ese lugar estos equipos pesados y el despliegue de militares para impedir del lado dominicano que sigan construyendo este canal sobre o para desviar las aguas del río Masacre estamos pendientes tanto Carlos como Manuel Álvarez se dirigen junto con las autoridades a ese lugar con estos equipos pesados y los militares van rumbo a ese punto de la frontera más adelante actualizamos y a propósito César Gómez nos envió el video que se ha hecho viral durante una acción conjunta el ejército de la República Dominicana la policía nacional luego de una persecución de película lograron detener esta yipeta en la calle Hermanas Mirabal del barrio Las Espinas de Sabanita Santiago Rodríguez le explotaron dos gomas conductor ayudante lograron huir pero en el interior se desplazaban en la yipeta 16 indocumentados haitianos tanto los indocumentados haitianos como la yipeta fueron conducidos hasta la fortaleza de en Sabanita Santiago Rodríguez esto ocurrió repetimos en la calle Hermanas Mirabal del sector Las Espinas de Sabanita Santiago Rodríguez César Gómez conversó con comunitarios Bartolo Vinicio Peña José Luis Gómez Reyes y Darío Pérez sobre este incidente suerte a Dios que no nos chocaban a nosotros porque mira esa yipeta andaba como un loco y se le fue yo fue por ahí y el otro se fue por ahí una persecución ¿y por qué lo perseguían? ¿por qué? ah yo porque tenía estaba lleno de haitianos 16 haitianos tenía ahí ese carrito 16 haitianos ¿es verdad que hubo disparos? hubo disparos pero a la goma a la goma porque los tigres le fueron le fueron fácil ellos pidieron refuerzos y no no vinieron y refuerzos ¿cómo se llama esto? esto le llama hermano Mirabal la ceguina hermano Mirabal ¿y el nombre suyo? Bartolo Vinicio Esteve Peña un contrabando de haitianos ah mucho que llevaba como 18 ¿como 18? sí ¿y quiénes lo perseguían ellos? ¿de dónde venían? la guardia lo perseguió ok ¿cómo es tu nombre? ¿no? ¿tu nombre? José Luis Gómez Reyes de hace rato por aquí por el barrio de la Cepina y aquí lo pudieron agarrar y el chofer prendió la ruida y se fue pero había 16 alquianos 16 16 había ok solamente las partes de atrás se fue el copiloto y el piloto veo que el barrio está sorprendido sí el barrio está sorprendido porque nunca habíamos visto esta acción buen trabajo buen trabajo de los militares ¿cuál es tu nombre? Darío Pérez muchas gracias a César Gómez el otro lado de la moneda la otra cara es esta nos reporta Federico Rután que la Armada Dominicana detuvo anoche a 81 viajeros indocumentados que pretendían salir desde Samaná en una embarcación para llegar de manera indocumentada a Puerto Rico anoche la Armada en Santa Bárbara de Samaná los detuvo en alta mar los llevaron al muelle público de dicha ciudad en el guardacosta Antares 81 personas 64 sexo masculino 17 sexo femenino todos dominicanos todos dominicanos que pretendían viajar de manera ilegal hacia la vecina isla embarcación que se fabricó de manera clandestina dicen las autoridades también motores fuera de borda garrafones con combustible muchos garrafones vacíos 81 detenidos nos informa Federico Rután desde Samaná esta mañana en Santiago muy temprano nos reportaban que se realizaban al mismo tiempo al unísono varios allanamientos uno de ellos en el sector Olla del Caimito 27 de febrero allí Roberto Reyes conversó con el señor Alejandro Antonio Almonte él es el padre de dos jóvenes según sus declaraciones prestamistas que fueron detenidos en estos operativos porque le encontraron dos armas de fuego pero él dice que sus hijos no son delincuentes usted dice que la dirección nacional de control se tiró aquí y se llevó a dos de sus hijos a dos de mis hijos pero no tiene nada que ver no, no porque ellos buscaban no pudieron encontrarla y acababan con la casa entera buscaban hasta los deditos de esto le quitan la ropa me dice no, porque estaba durmiendo y mierda entonces preguntamos a ellos pero después yo diría que sí queda aquí entonces buscar y buscar pero que estaban los pistolas que eso es lo que ellos usan para ese producto de que ellos son prestamistas para su protección ahora que lo depuren en la fiscalía a ver si tienen pero no encontraron ninguna sustancia no, no, no nada más pero los llevaron detenidos los dos el vehículo también de uno de ellos sí, el vehículo estaba parado y él me llamó ¿cuál es el vehículo suyo? ah, por avisar también lo avisaron ¿por qué lo esposan a usted? ¿eh? ¿por qué lo esposaron? porque me interés porque vienen con la actitud de ellos que vinieron violentos vienen con leones así como violentos cállese la boca que yo qué no te hablan ellos me querían reposar pasate a mí a ella también porque lo que le da cuerda a uno es que ellos no le caen atrás lo que tienen que caerle atrás ¿tú me entiendes? dice la tipa yo te pongo a ti también me quedé callando porque no enseñaron tampoco la orden ellos le enseñaron la taca que la vaina se quedaron no, pero está está verificada ahí no importa no enseña la orden la publicidad tiene que enseñar una orden Roberto también habló con la encargada de un negocio de venta de baterías que quiere aclarar que el allandamiento no fue en su negocio sino en la parte trasera ¿tú eres? la encargada entonces la dirección nacional de control de drogas se tiró pero tú quieres aclararle hacerle entender a los clientes que no fue en tu negocio así es desde las primeras horas de la mañana de hoy estuvo aquí la de MSB realmente invadieron el frente muchos clientes muchas personas creían pues que estaban aquí pero realmente no fue en la parte de atrás lo que pasa es que como estamos la primera imagen que se ve es la de aquí la de Tony Batería pero realmente ellos estaban haciendo un trabajo en la parte de atrás de hecho un trabajo muy tranquilo un buen manejo que tuvieron ese personal ¿verdad? agradecemos el cuidado que tuvieron con nuestro negocio y se llevaron esos dos jóvenes esperamos que realmente todo se aclare pedirle a Dios ¿verdad? que todo se aclare tanto para ellos como para sus familiares pero realmente aquí estamos pueden ver ya estamos laborando normal dando el servicio a nuestros clientes muchas gracias corazón sobre estos operativos conversamos con el fiscal titular en Santiago Osvaldo Bonilla él dice que al menos cuatro personas fueron detenidas durante la realización de estos operativos encabezados por Ministerio Público y DNCD realizaron varios allanamientos unos siete específicamente donde se impactó punto de droga y donde se ocuparon varias armas de fuego el Ministerio Público está haciendo toda la semana estos operativos en razón de una nueva forma de impactar la criminalidad de manera conjunta con todos los organismos de investigación y que ha tenido su resultado ha tenido resultado en el impacto a los puntos de droga en la recuperación de armas de fuego y en la resolución de casos vinculados a robo en la vía pública también en el día de hoy estamos sometiendo varios casos de robo que en algún momento ha impactado el entorno y nos sentimos bien complacidos con la operatividad que estamos teniendo le pedimos a la población que confíen en el trabajo que pueden hacer los organismos catrense la policía sobre todo y el Ministerio Público que vamos a dar respuesta que denuncien sus hechos que se acerquen a los espacios del Ministerio Público para poner su denuncia y sobre todo que le den seguimiento a sus casos sobre todo los casos vinculados a robo o violencia de género que no lo den en el olvido sino que le den seguimiento y que exijan al Ministerio Público la presentación de sus casos a los tribunales porque vamos a estar dándole el seguimiento de viola Eso dice el fiscal titular de Santiago recuerde síganos en Instagram José Gutiérrez JG en CDN estas informaciones que presentamos a esta hora también puede chequearlas verlas monitorearlas en Instagram además siempre estamos actualizando 24 7 JG en CDN José Gutiérrez en YouTube José Gutiérrez en vivo nuestro espacio nuestro programa lo transmitimos en vivo también están los programas grabados las denuncias los videos síganos en las redes Palacio de Justicia de Santiago nos informa Tomás Félix dictan tres meses de prisión preventiva a fraile Manuel Sosa acusado de quitarle la vida a Ramón Esteban Minaya a Batazos en el ensanche Hermanas Mirabal que se conoce como la Yaguita del Ejido habló Tomás con el licenciado Juan José Rosario y los familiares del Oxiso el caso que sucedió acá en la Yaguita del Ejido del señor Ramón Esteban Minaya el cual fue golpeado brutalmente por el señor Franklin Manuel Sosa alias El Morenito eso fue el 14 del mes pasado luego fue ingresado a la Santiago Apóstol en la que el 26 del mismo mes falleció a causa de los golpes y heridas causado por el antisocial ¿Cuál fue la medida impuesta? En el día de hoy se le impuso una medida de tres meses ¿Su nombre doctor? Mi nombre es el licenciado Juan José Rosario con un palo con algunos clavos esa fue la herramienta que utilizó para los golpes y heridas que luego produjeron la muerte Yo quiero que se haga lo justo que sea una justicia digna porque mi hermano era una persona digna mi hermano era una persona trabajadora de buena familia mi hermano nunca fue delincuente somos una familia por unida ¿Cómo era el nombre de su hermano? Ramón Esteban Minayo Una persona que acusan de quitarle la vida Brailing Sosa A mí me ha bastido porque yo soy hijo de la víctima y quiero que se haga algo que se está haciendo ahora justicia porque mi papá no era delincuente era una persona seria y trabajadora ¿Cuál fue la medida impuesta al acusado de quitarle la vida a tu padre? ¿Qué le dices? Medida de cohesión tres meses de cantar ¿Dónde fue que ocurrió este hecho y cuándo? En la llaguita de elegido el 14 del mes pasado ¿Cómo era el nombre de tu padre? Ramón Esteban Minayo ¿Nombre? José Ramón Batista Otro caso condena ¿Recuerdan? Zavala le apodaban al que jugaba dominó en el ensanche libertad de esta ciudad y le quitaron la vida Condenaron a 30 años de prisión a Carlos Tomás Tineo mientras que a Wellington Abad Castro le dieron una sentencia absolutoria Ellos fueron los acusados hace ya cuatro años de la muerte del empresario Rubén Castillo Luciano conocido como Zavala Declara el ciudadano Wellington Abad Castro de generales que consta no culpable de cometer los ilícitos penales de Asociación de Malhechores y Asesinatos previsto y sancionado por los artículos 265 266 295 296 297 298 y 302 del Código Penal Dominicano en permiso de Rubén Darío Castillo Luciano en consecuencia declara la absolución a su favor por insuficiencia de pruebas en aplicación de las disposiciones del artículo 337 número 2 del Código Penal Declara el ciudadano Carlos Tomás Tineo de Minerales de Conta culpable de cometer los ilícitos penales de asesinato previsto y sancionado por los artículos 295 296 297 298 302 y 304 del Código Penal Dominicano en permiso del señor Rubén Darío Castillo Luciano y tentativa de homicidio previsto y sancionado por los artículos 2 295 y 304 del Código Penal Dominicano en permiso de las víctimas Rafael Mercedes de Caminero y Cristian Espina Veloz en consecuencia se le condena a la pena de 30 años de reclusión mayor Sobre la decisión del tribunal en el siguiente reporte tiene más información Tomás Félix Gracias Buenas tardes así es los jueces del segundo tribunal privilegiado condenaron a 30 años de prisión al joven Carlos Tomás Tineo mientras que a Winton Abad Castro le dieron sentencia absolutoria con relación al asesinato hace cuatro años del empresario Rubén Castillo Luciano alias Zavala en el ensanche Libertad Estamos hablando del caso del señor que le apodaban Zavala del barrio Libertad donde un individuo fue disparó cuatro veces y agredió tres personas Entonces ¿Qué ocurrió ahora en él? En el proceso aunque una de las partes fue condenado a una pena de 30 años pero le ha dado un ejemplo del ministerio público que haga las cosas como se lo van a hacer Es lamentable que esa persona duró cuatro años guardando prisión y hoy el tribunal es declarado no culpable Sí, hoy se conoció el juicio a fondo seguido a los encartados que estaban incluso a darle muerte al ciudadano Rubén Darío Castillo alias Zavala donde el tribunal segundo colegiado de la Cámara Penal de Santiago le impuso a uno de los dos 30 años y para el otro absolución estamos hablando de los ciudadanos Wellington Abba Castro y el otro es Carlos Tomás Carlos Tomás Tineo donde a Tomás Tineo a Carlos Tomás Tineo se le impuso 30 años y a Wellington Abba se le dio sentencia eso fue estoy tan satisfecha sí, él fue que lo metó pero el otro era quien me hizo ya mi hijo en una pipeta sacó una igual ¿a qué se dedicaba su hijo, doña? no, mi no ¿a qué se dedicaba? a gallero era gallero y a construir y tenía casa desde el Palacio de Justicia en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en Cámara Mejía reportó Tomás Félix Tomás también habló con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos a nivel nacional Manuel Mercedes junto a otros representantes de esta comisión en el Palacio de Justicia conversaron con él a propósito de los maltratos las denuncias de que a los presos de Raffei los están maltratando el motivo de su grata visita aquí al Palacio de Justicia Santiago resulta que en el caso de Raffei es un centro que requiere de la atención de las autoridades se está dando una situación en la que la denominada celda de castigo o la celda de plancha de reflexión como se le llama en el nuevo sistema han estado haciendo un abuso de que eso tiene una capacidad para no más de tres personas y saben entrar hasta 14 imagínese un espacio para tres que te lleve 14 pero el hecho más grave es en el marco de la norma y de los acuerdos que hemos llegado con el sistema penitenciario profesional es que un interno no puede pasar más de 30 días en ese proceso de reflexión entonces están durando más del tiempo que reglamentariamente le corresponde y eso es inaceptable en el marco del estado de derecho y nosotros queremos llamar la atención no solamente de la Procuraduría General de la República en sentido general sino de manera muy específica al procurador fiscal de esta histórica provincia de Santiago para que tome carta en el asunto y nosotros hemos dicho que ni muertos vamos a dejar de cesar para que se cumpla ese estado de derecho que tanta sangre y tanto sudor le ha costado al pueblo dominicano gracias Tomás Jonathan nos actualiza sobre el caso que provocó una tragedia el cobro de 50 pesos saludos muchísimas gracias la fiscalía de Monteplata dejó en libertad a hombre que hace cuatro meses mató a otro porque le fue a cobrar 50 pesos en el día de Monteplata la víctima fue identificado como Scarlyn Osman Reyes quien fue ultimado con alma blanca y ya hoy le dan libertad apenas con cuatro meses usted cree que eso puede ser posible esto es una esto es una vagamundería que hay aquí en esta fiscalía de Monteplata es una vagamundería que hay porque ellos se venden por dos pesos le venden la vida a cualquiera que no deberían ver vendido mi hijo porque mi hijo para mí mis hijos no tienen precio pero ellos le pusieron precio a mi hijo porque él le debía 50 pesos a mi hijo el hijo mío fue a reclamar y él le dijo que el pago que él iba a dar era quitarle la vida y ahí lo demostró le quitó la vida se quedó con los 50 pesos y con la vida de él también él mató a mi tío una discusión por 50 pesos que le debía y él no quería pagárselo y mire hoy hoy el tribunal lo deja de que libre y que cada vez los 15 que venga firme usted cree que eso es justo de que ese muchacho lo que tiene son cuatro meses mi tío de muerte y hoy lo dejan libre eso no es justo yo quiero justicia yo quiero justicia yo quiero es así es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata les informó Jonathan Contreras gracias Jonathan y antes de la pausa este video se hace viral turba de haitianos en Fantino Sánchez Ramírez Fantino enfrenta pedradas y machetazos a agentes de migración se atrincheran una propiedad abandonada dicen que se trata de bandas de haitianos que enfrentaron a los agentes de migración y agentes policiales desde la madrugada se presentan estos enfrentamientos en Fantino la policía nacional llegó allí porque estaba buscando a los miembros de una banda criminal juntas de vecinos se han quejado de los ciudadanos haitianos que pertenecen a bandas criminales pero cuando las autoridades llegaron al lugar una turba de haitianos los reprimió a pedradas y machetazos repetimos esto ocurrió en la madrugada y en horas de la mañana en la comunidad de Fantino Sánchez Ramírez desde la vega nos reporta Miguel Valdés investigan el hecho en donde varias personas resultaron heridas en el estacionamiento de un centro de diversión adelante Miguel bien así es muchísimas gracias nosotros nos encontramos en la dirección regional de la policía de esta ciudad de la vega nosotros hemos conversado con el licenciado Wilson Rojas quien es el director de comunicaciones de esta institución donde habló sobre la situación un tiroteo que se armó en una discoteca en la proximidad de la calle Antonio Guzmán Fernández de esta ciudad de la vega donde hay varias personas heridas otros se encuentran recluidos en centros de salud también nos llega la información que hay supuestamente un policía también que salió herido en esta balacera investiga el hecho donde resultaron varias personas con heridas de bala en un presunto conflicto social momento en que dos presuntos delincuentes se encontraron en un centro de diversión ubicado en esta ciudad de la vega los heridos son los nombrados Jairo Pérez Meran o Meran de 32 años de edad residente en Santo Domingo también resultó herido en este mismo hecho Francisco Alberto Meléndez Patiño alias Jonathan entre los heridos también figura Geury Antonio Núñez Encarnación de 30 años de edad en esta dotación policial hay varias personas detenidas en el interés de los agentes de investigaciones criminales de aclarar este hecho y dar con el paradero de los dos presuntos delincuentes en su momento lo vamos a estar identificando conforme avanza el proceso de investigación y salgan las órdenes de arresto correspondiente en el lugar del hecho se presentaron los peritos de la policía científica recolectaron 12 casquillos calibre 9 milímetros 13 cápsulas y un proyectil mutilado los detenidos y los vehículos que se encontraban en el lugar fueron conducidos a esta dotación policial eso es todo lo que tengo desde la dirección regional de la policía en la vega para José Gutiérrez en el aeropuerto Miguel Valdés muchas gracias Miguel seguimos en la vega pero en Gimabajo Radamé Sánchez conversa con las partes involucradas en esta situación una dama que dice que la madre de una menor de 15 años que según la acusación su hija le ha confesado que su padre abusaba sexualmente de ella la madre de una menor de apenas unos 15 años denuncia que su hija fue abusada sexualmente por su padre Escribel Hermosén Jiménez es la madre de una menor la cual se acercó a este medio de comunicación para hacer la denuncia resulta que la niña estaba con su papá yo se la dejé porque me fui al país fuera del país cuando yo estoy fuera del país que pasa un caso de mi hermano que falleció mi único hermano pues yo vengo cuando yo vengo aquí al tiempo de yo estar con ella acá su mejor amigo me dice a mí que me comenta algo que la niña le había dicho a él que su papá puso de ella cuando ella me dice eso yo pues llevo a la niña el psicólogo la chequea y todo con ella el psicólogo me dijo a mí que ella tuvo abuso por parte de su papá pero fue por 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 exceso oral yo hice la denuncia el 30 de noviembre de los 2022 y todavía no ha pasado nada todavía no ha pasado nada la niña la tiene con Ani sí el padre el nombre del padre José Luis Rosario Ramírez hicimos contacto con el padre nos envió un video donde se desliga del caso y por qué mi hija andaba conmigo y por qué mi hija me abrazaba y brincaba cuando me veía llegó papi y que tú duraste tantos años sin darle a ella y ahora tú le sacas a te encarga la comida que tú dices que yo soy un hombre violento que te doy golpe va a donde Trina a ver a quién fue que tú cortaste no fue a mí que tú me cortaste 18 puntos ahí atrás en el par yo quiero saber con qué manipulación fue que tú manipulaste a mi hija y si yo tengo que estar con usted a la fuerza o tengo que darle lo mío a usted vender lo mío lo que yo tengo y ponerla a vivir bien a usted porque usted quiere mire que me metan 80 años en un reporte especial en un reporte especial desde el municipio de Gima abajo La Vega para José Gutiérrez en CDN Radamés Sánchez Muchas gracias aquí en Santiago José Disla conversó con los padres de una menor de 12 años que denuncian cómo esta fue violada según ellos por un envejeciente de 80 años de edad A mi hija un vecino me la violó yo fui puse una querella la fiscal eso fue el 14 de de julio la fiscal todavía no me ha resolvido nada ella se llama Hilde Martínez y yo lo único que pido que se haga justicia con mi hija ¿Qué edad tiene tu hija? 12 añitos El violador ¿Qué edad tiene? Como 70 y pico ¿Pero cómo se dan ustedes cuenta de que esto ha ocurrido? No porque yo me mantuve chequeando a la niña entonces yo me fui dando cuenta de las cosas entonces yo la llevé al médico pero tampoco me quisieron atender al principio porque tenía que haber una agresión y después que la niña decidió hablar ahí fue que yo me atendieron ella me dijo que él amenazó de matarme a mí y matarla a ella Vengamos dos meses luchando por los mismos y no nos dice nada absolutamente nada nos dice y eso es cada rato para la fiscalía y la fiscalía no nos pone atención ni nada Pero él era de confianza de la casa iba a tu casa ¿Qué pasó realmente? vive cerca cerca de mi hija vive cerca de mi hija y se aprovechó ahí en ese momento ¿Cómo tuvo esta situación realmente que la justicia no le haya hecho caso a ustedes? No muchachos la justicia de aquí no sigo quiero que me hagan justicia por mi hija Desde la Romana nos informa Manuel Peralta le quitaron la vida a un joven disparo en el callejón 3 del sector de Villaverde una menor de edad resultó herida esto ocurrió anoche el fallecido Darwin Ávila residente en el sector de Villaverde por los precios de la escuela El Peñón falleció al instante el médico legista Benito Kelly representante del ministerio público hablaron con Manuel el médico legista ¿qué me puede decir sobre el fallecimiento del joven? ¿Alguien no se ve como le decían a parte de edad? Darwin ¿Dawin qué? Ávila Darwin, Ávila Darwin, Ávila ¿El apellido Ávila? De nombre era desconocido porque no podemos no tenemos los datos todavía pero los familiares están ahí tenemos un documento que nos confirme realmente quién causa de la muerte un joven que Faitín falleció a causa de un herido de barro en la región Malar izquierda orificio de entrada sin orificio de salud será enviado al público nacional de patología forense con disposición del ministerio público para la realización de su entonces de lugar para confirmar el diagnóstico que estamos emitiendo que es herida por arma de fuego en cráneo muerte cerebral y choque morral máximo peralta conversó con la directora provincial de salud provincia Duarte la doctora Zeneida Antigua hablaron de dengue así es que se ha llegado el seguimiento a los casos de dengue en San Francisco de Macorís escuchemos las declaraciones de la doctora Zeneida Antigua quien es la directora provincial de salud en esta provincia Duarte aquí en la provincia de Duarte actualmente contamos con 11 pacientes que están ingresados en los diferentes centros de salud tanto público como privados de esos 11 pacientes tres pertenecen a otras provincias de igual forma nosotros le damos seguimiento estamos conversando siempre muy de cerca tanto con los directores y los epidemiólogos de esos centros de salud ellos a diario tienen que reportarnos todos los casos que han tenido tanto casos sospechosos como los confirmados hasta el momento son 11 pacientes que tenemos ingresados están todos estables hasta el momento y continuamos en el día a día pues dándole seguimiento nosotros siempre le recomendamos principalmente a los padres no esperar más de tres días con su niño si su niño presenta fiebre malestar general dolor de cabeza dolor retrocular que son los síntomas del dengue pues no esperar que el niño sea grave en su casa sino más bien ya cuando tiene dos días con fiebre debe llevarlo a su médico a emergencia para pues hacerle las analíticas correspondientes y que puedan se pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento a tiempo pero se le está poniendo ahora mismo mucho ojo a la fiebre si tenemos pruebas rápidas en los centros de igual forma ya luego se le hace una prueba más profunda luego ya del quinto día que es analizada por el laboratorio de Fillón doctor de Fillón en Santo Domingo desde San Francisco de Macorís en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN le reportó Máximo Peralta gracias Máximo por cierto Máximo me envía estas imágenes cámara captan allá en San Francisco momento en que le arrebataron el celular a una señora en una tienda calle primera urbanización los maestros miren eso la chequearon la midieron la abordaron y le quitaron el celular los ladrones no dan tregua en San Francisco de Macorís y a propósito Manuel Álvarez estuvo en Montecristi Carbonera sede de una reunión con líderes comunitarios de Montecristi ahí estuvo la gobernadora también una fiscal que es lo que están tratando en esas reuniones que se frene la ola de robos saludo señor Gutiérrez muy buena tarde en esta comunidad de Carbonera se llevó a cabo una reunión con las autoridades de la provincia de Montecristi donde estuvo la gobernadora el ministerio público ejército nacional los comunitarios para enfrentar la ola de delincuencia que está viviendo la comunidad sobre todo los robos y la cantidad de haitianos el primero la ola de robos que eso es anormal en nuestra comunidad y los ilegales haitianos haitianos que amerita enfrentarlo y sacarlo de la comunidad porque no tienen el perfil de convivir con nosotros yo le estaba diciendo a la comunidad que hay que tomar una acción conjunta con las diferentes entidades y órganos castrense como inmigración ejército policía nacional el ministerio público para poderle dar una respuesta a la comunidad y que esto tenga una respuesta inmediata a lo pronto porque están en una situación ya asfixiante donde el ministerio público se compromete con la comunidad conjuntamente con la policía nacional y los demás cuerpos castrense a realizar diferentes operativos en horas de la noche para así contrarrestar esa ola de robo y además e invitarle a la comunidad de que vayan por la fiscalía a interponer sus denuncias para así nosotros poder judicializar nuestros casos yo creo Manuel que ciertamente de 100 hay tianos que vienen aquí a trabajar quizá 85 o 90 vienen con esa línea a trabajar pero 10 vienen a delinquir esos 10 dañan esos 100 yo creo que la reunión debe ha sido muy efectiva con el coronel la gobernadora la magistrada de la catiusca y para darle seguimiento y que estas cosas aplaquen como un reporte especial para José Gutiérrez desde la comunidad de Carbonera en Montecristi en cámara Dani Chávez les reporto Manuel Álvarez gracias Manuel con relación al conflicto que tenemos con Haití Juana Méndez la frontera río masacre construcción de un canal Lumax Demetrius el alcalde de Juana Méndez habló con medios dominicanos confirma que se reunieron autoridades de Juana Méndez y dominicanas pero que no hay un acuerdo yo soy Luma Demetrius el alcalde de Juana Méndez el consul dominicano de Juana Méndez nos llamó para ver cómo tener una salida a la situación con Teriza pero hemos debatido algo sobre el canal sobre el cierre de la puerta hasta el momento no ha salido nada que tanto afecta señor Luma que tanto afecta a la economía dominicana pero también al lado haitiano el cierre de la frontera siempre le digo en los medios de comunicación que la frontera es un paso entre haitianos y dominicanos es un paso en donde el haitiano se beneficia y el dominicano también cuando hay cierre hay problema entre ambas naciones ¿cuál es su posición en torno al canal? la intención de tener un canal mi intención es que para mí es legal pero según lo que salió lo que se dijo en en la reunión es que todavía le falta la técnica para que haya un canal según los dominicanos que tienen que están en oposición al canal ¿está usted de acuerdo con el canal con la construcción del canal en Haití? sí estoy de acuerdo pero si le falta la técnica yo a partir de esa de esa reunión yo voy a pedir que los que están por hacer un canal sin sin lo que es la tecnicidad que pare para que pueda tener lo que es técnicos hay un conflicto con la construcción de la ampliación del cementerio de una comunidad en la sierra nos reporta Ofi Núñez sí muchísimas gracias y muy buenas tardes el alcalde Alexis Rodríguez del distrito municipal de las placetas desmiente categóricamente que no haya obtenido los permisos para la construcción remoción de esta segunda etapa del cementerio municipal el cual se construye a toda capacidad en este distrito municipal gracias a la liga municipal conseguimos unos fondos para la ampliación del cementerio donde hemos contemplado construir alrededor de 100 nichos para que los familiares puedan dar sepultura a sus familias cuando se mueren como tú puedes ver en la entrada ahí había tres bóvedas se movieron con permiso de los familiares para luego que se habilite este espacio aquí construir la boda de nuevo en mejores condiciones yo tengo entendido que ha habido una denuncia sin autorización de los dueños de bóveda y eso es mucha mentira tenemos documentos firmados donde ellos autorizan que se hagan los movimientos de la obra para luego más adelante que se habilite el espacio con tuyo de nuevo quien está promulgando eso en las redes sociales yo tengo la prueba de que todo lo que se ha hecho aquí ha sido con permiso los familiares o sea que usted desmiente totalmente lo que se formula para el actual alcalde alexis rodríguez esta será una importante obra para este distrito municipal en esta segunda etapa de la ampliación de este cementerio el cual está ubicado en el mismo centro casco urbano del distrito las placetas de placetas san jose de las matas en cámara jose miguel rodríguez ofi núñez jose gutiérrez cdn muchas gracias ofi piquete contra y de norte en esperanza provincia valverde nos informa el super padilla efectivamente jose usted está como usted acaba de adelantar en el municipio de esperanza en la tarde de ayer se llevó a cabo un piquete por parte de la población y reclamo a las altas censuraciones que están llegando mes por mes varias organizaciones populares del municipio el pueblo de esperanza está en las calles diciendo que no está de acuerdo con las altas facturaciones es un abuso está llegando muy cara no aguantamos el bolsillo estamos acostados ya no es solo que las facturas están aumentando en un 100 200 300 y hasta 500 por ciento sino que además estamos recibiendo más apagones es incongruente incoherente que menos luz mayor sea la tarifa porque ellos son ladrones y delincuentes porque si un marcador no está marcando algo ellos no pueden ponérselo a uno para que uno pague dinero mes por mes un aumento de más de mil cuatro mil cinco mil algunas personas algunas personas que consumen la energía eléctrica vivo solo salgo a las ocho de la mañana y vuelvo a las diez de la noche un aire la casa de Naomena Bolívar Genaro Mena Lozano 11 mil 372 pesos ahí están los son muchos los colmados que han tenido que cerrar la puerta porque no hemos podido aguantar entonces si nosotros no tenemos apoyo de ellos ¿qué vamos a hacer? ¿robar? ¿nos queremos robar? ¿con qué nos vamos a poder? esto es un gobierno de los ricos de la oligarquía de los enemigos del pueblo entonces el pueblo no tiene que tenemos que tener los contadores para eso de aquí del norte para que ellos ellos se coman esos contadores nosotros como Falco vamos a apoyar tajantemente a cada una de esas personas si tenemos que lanzarnos a la calle y tener que dejar el pellejo a la calle lo vamos a dejar un reporte para ser M un super padilla un cámara Miguel Núñez 23 municipios muchas gracias padilla también moradores del baitoal kilómetro 13 monte cristi se lanzaron a las calles protestan debido a que funcionarios del día de militares y policía desalojaron a más de 20 familias que habían construido su vivienda en esos terrenos supuestamente propiedad de una señora los manifestantes alegan que esos terrenos son propiedad del estado piden a esa señora que presente título la misma dinámica de siempre llegaron los de la policía etcétera y se desarrolló este desalojo y ellos decidieron entonces irse a la carretera a protestar en Santiago Roberto estuvo en Atomayor los ángeles de Atomayor Santiago allí piquetearon llevaron a cabo un piquete pero el problema es la falta de agua potable se sigue encarnación ¿qué comunidad es esta? Los Ángeles entonces me dicen que tienen más de 15 días más de 15 días que no nos mandan un chiste de agua cuando rompían esa calle ahí para llevar el agua para los álamos a los ricos nos dijeron a nosotros que nos iban a conectar esa agua y desde ese día para acá viene los lunes alguna vez que esa gente no le sube a esos viejos no le sube una gota de agua a las 12 de la noche y a las 3 de la madrugada ya tienen que traer los yacen ni podemos lavar ni podemos hacer nada con agua mi nombre es Alberto Rosario Peña para servir eso uno de los comunitarios de la comunidad de Los Ángeles se junta y tenemos un problema al agua de Corazán y Corazán le ha instalado la tubería de ser juzgada a la urbanización donde nos pasó por encima nosotros nos bañaron la calle nos bañaron la calle y no han dejado sin agua a nosotros si Corazán no acude a instalarnos la tubería a conectarnos la tubería que ellos instalaron a los ricos van a radicalizar la lucha aunque luego llegaron los técnicos desde Jarabacoa moradores de Angosto y Corocito también denuncian un problema que hay con el agua y sus calles señores aquí presentes tenemos para decir a la comunidad de Angosto porque estamos aquí reunidos porque no fuimos tomados en cuenta porque la autoridad de aquí la junta de vecinos le firmaron a la comunidad de Corocito le firmaron para otro pero la comunidad no fue invitada y las veces que la comunidad quisimos estar presente nos cambiaron una reunión lo que somos también como dominicanos como arabacuenses tenemos que aportar a que crean en nuestra comunidad ¿me entienden? pongamos cada uno un grano de arena para que Angosto por lo menos pueda desarrollarse porque como ustedes saben la carretera está totalmente destruida por la sangre que se cierra consideramos que esa tubería fue muy mal hecha no solo ingenieros pero por todo se va a coger en el agua si la tubería hay partes que están muy arriba me preocupa sobremanera después de haber hecho todo ese trabajo y haber agotado y transitado por todos estos pasos previo a venir a hacer el acuerdo que demandó la comunidad surjan estas oposiciones gracias a Heriberto Ramos a propósito en Jarabacoa fue recuperado el cadáver de un hombre que se lanzó a las aguas del río de la Javilla Edwin Núñez residía en Jarabacoa tenía 12 días desaparecido pero su cadáver ya fue recuperado tocó la casualidad que un señor que vive en Corosito de Jarabacoa estaba pecando y le dio un pequeño mal olor y él dijo pensó yo voy a ir a ver que ese mal olor porque como tercer muchacho desaparecido y no lo han encontrado a ver si toca la casualidad que es el que está por ahí y cuando él fue y vio él tocó la casualidad que era un cadáver que había ahí él de una vez se dirigió a Jarabacoa fue a los bomberos y fue a la policía y dio la noticia y cuando fueron a investigar dio la casualidad que era él lo buscaron los bomberos lo buscó la defensa civil de Contanza la de Las Vegas y la de Jarabacoa y no dieron comer y da la casualidad de que ayer salió un señor a pecar y luego nos dijeron que estaba aquí en Santiago lo estaban buscando por toda por toda parte se buscó Miguel Valdés conversó con Junior Tavares este camarógrafo editor de La Vega nos dice fui agredido por un señor el dirigente el que está al frente de la juventud del PRM aquí en La Vega ya fui y puse la fiscalía pero por qué esta agresión y en qué contexto se da Junior cuál fue la situación que vemos que hay una agresión está muy agolpeado qué fue lo que pasó bueno la situación fue que el señor Anel de Acosta el cargado de la juventud del PRM da lástima decirlo me debí un dinero 1500 pesos de una edición y 4000 pesos de un trabajo que yo le hice que me mandó a editar un trabajo es un trabajo publicitario exactamente de una entrega de unas libras que pasa un día pasa una semana pasa dos semanas no me cojo el teléfono pasan 15 días no me lo cojo estaba en una actividad con el senador en Soto y yo llegué y le dije mira pero bueno tú quieres que coge mi teléfono porque tú eres quien me debe y me amenaza después me llaman que él y yo tenemos que juntarnos y ayer me llama en la mañana para que fuera al partido del PRM y yo sentado me agrede desconsideradamente me agrede yo estando sentado ya yo estoy aquí en el palacio de justicia ¿cómo se llama la persona? Aneo de Acosta encargado de la juventud aquí en la ciudad bien tú estás aquí en la fiscalía ya procediste ¿qué va a hacer? a poner una denuncia voy ahora al médico legista aquí tengo el papel para que me soliciten un discurso Junior denuncia que arrancaron quitaron la cámara de seguridad que existía en el PRM donde sucedió lo que él dice que fue una agresión en su contra este camarógrafo editor Junior Tavares y él entonces ya dice que está dando los pasos legales vamos a Barahona nos reporta Genaro Moreta Junior el presidente Abinader inauguró cuatro destacamentos de la armada dio picazos para la remodelación de varias obras en esa zona del país el presidente Luis Abinader tras su recorrido en esta provincia agotó una agitada agenda de trabajo donde dejó inaugurado cuatro destacamentos de la armada en las comunidades Los Patos Paraíso Bauruco y El Quemahito y estamos entregando en el día de hoy cero cuatro destacamentos en las comunidades El Quemahito Bauruco Paraíso y Los Patos aquí en la provincia en la provincia de Barahona la construcción de este tratamento ayudarán a mitigar las incidencias ilícitas vías inlegales y contra el narcotráfico que afectan la zona costera sur Asimismo el gobernante dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del hospital Jaime Sánchez el Plain Adin J. Suri y la base aérea Comando Sur Yo les digo sigan preparándose a nivel profesional a nivel universitario a nivel técnico en los politécnicos porque lo que estamos desarrollando aquí en los próximos dos y tres años no va a haber alguien de la región de Viquillo que no consiga un trabajo En la provincia de Barahona para José Gutiérrez en CDN Genaro Moreta Jr. Vamos ahora con Dauri Reyes Alcaldesa de Cotuí Josi Contreras ordena incluir en obras accesibilidad para discapacitados Inicia la construcción e inicia construcción de Parque La Esperanza Ahí estamos con el reporte de Dauri desde Cotuí Muchísimas gracias José Gutiérrez Buenas tardes Como usted acaba de adelantar en estos momentos me encuentro en el parque del sector La Esperanza un parque que ronda los 40 años de existencia fue construido junto con este sector uno de los más antiguos de este municipio de Cotuí y ciertamente las autoridades municipales de esta ciudad han priorizado su reconstrucción al mismo tiempo la alcaldesa Josi Contreras ha ordenado que a propósito de la reconstrucción de este parque sea incluido el acceso para personas con alguna discapacidad y vamos a escuchar lo que ella manifestó al igual que los comunitarios de esta localidad Este parque siempre ha sido el punto de encuentro y recreación de los comunitarios sin embargo toda infraestructura debe adaptarse a los cambios Que la misma le sean instaladas en sus alrededores lo que es la accesibilidad universal para que personas con discapacidad también puedan venir a disfrutar La obra será construida a un monto que ronda los 5 millones de pesos recursos provenientes del 5% de la explotación minera Hasta el momento estos son los detalles José Gutiérrez Retorno con ustedes al estudio Buenas tardes Gracias Laura Andrés Rodríguez nos reporta accidente en la calle Duarte Mao conductor de una camioneta choca con poste del tendido eléctrico frente a la puerta de la emergencia del hospital Luis Bogar varios heridos brevemente conversó con Andrés uno de los involucrados Miguel Váez conversó con la señora Regina Antonia ella dice que su hija menor de 15 años le dictaron una coerción porque tenía en su propiedad una pasola que supuestamente el novio se robó apresaron a los 3 ladrones entre comillas supuestamente pero que pasó con la hija de la dama ¿Qué le pasa a tu hija menor de 15 años? Mi hija fue detenida porque el enamorado le dio una pasola agarra y supuestamente se la dieron a ella a vender entonces ella llegó de buena fe llegó y se quedó con ella para ella trasladarse a su trabajo pero supuestamente la pasola tenía los papeles adentro pero era robada un atraco pero era robada porque ellos hicieron un atraco ¿y dónde están los atracadores? los atracadores están sueltos yo agarré el estrés de ellos sin conocerlos me tiré con la policía habían 6 personas y de los 6 habían 3 la dueña de la pasola reconoció a 3 ella misma dice que mi niña no estaba en el rojo ¿y dónde está tu niña? mi niña está presa le echaron un mes de cohesión en la cárcel de niña ¿en Santo Domingo? en Santo Domingo ¿y cuál es el llamado que tú me quieres ver? que quiero que el procurador de aquí de Santiago que haga una investigación sobre el caso y que los verdaderos culpables paguen porque los culpables que yo agarre los atracaron bajo hoy las deportivas las presenta Valdayac buenas tardes yo soy Rafael Valdayac y entramos a las deportivas con José Gutiérrez en CDN bueno se inicia ya la cuenta regresiva de la pelota invernal de la República Dominicana estamos a solamente 6 días del inicio del sorteo de jugadores novatos de la Lidón que será celebrado en la ciudad capital además de eso estamos a solamente 18 días de la apertura de los entrenamientos y faltan solo 42 días es decir 5 semanas y media de la inauguración del campeonato dedicado a Unfalia Morillo Mesina los equipos comenzaron a dar a conocer sus jugadores importados águilas toros leones estrellas orientales y tigres del Licei sin embargo todavía no se ha dado el primer martillazo para la reparación y remodelación de los estadios sedes de los equipos de la pelota invernal dominicana por otro lado ayer en las grandes ligas sigue azotando el picheo de las mayores el fenómeno dominicano Jason el marciano Domínguez quien en la victoria de los Yankees 4 por 3 sobre los Tigres de Detroit pegó su primer home run en Yankee Stadium y su número 3 en su carrera en las mayores por otro lado en el mundial de baloncesto semifinales mañana viernes después de las victorias de hoy el pase a la gran final Serbia contra Canadá y Estados Unidos enfrentando Alemania para buscar el pase a la gran final el domingo en la liga mundial por otro lado en el fútbol la LDF la liga dominicana de fútbol reprogramó fecha y horarios de los partidos pendientes para completar el calendario de la liguilla al final desde Altamira a Puerto Plata la escalera específicamente nos envían de nuevo la situación de la carretera de la escalera Altamira a Puerto Plata con las lluvias del fin de semana está cada vez peor estamos incomunicados los niños para ir al centro educativo tiene que ser confunda los pares de zapatos en una mano las fundas en otro algunos se caen no pueden llegar se devuelven atención hasta cuando nos van a tener así las autoridades la escalera Altamira Puerto Plata con esta denuncia terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes chau